Aquí estoy, oh Dios Te ofrezco lo que soy Mi corazón Hoy traigo a tus pies Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restaurame otra vez Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tu fuerza sé que vivo estoy Tócame Que tu amor desfluya en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin De la tempestad Yo venceré Y por fe Mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Sabré Que un día seré Completo En ti Aquí estoy, oh Dios Te ofrezco lo que soy Hoy mi corazón Hoy traigo ante tus pies Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Restaurame, Señor Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tus fuerzas sé que vivo estoy Tócame Tócame Que tu amor fluya en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe Y por fe Mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Sabré Que un día seré Completo En ti Sé que tu amor, Dios Nunca me dejará Nunca me dejará Restaurame otra vez Hoy mi rostro elevo a ti, Señor En tus fuerzas sé que vivo estoy Tócame Sé que tu amor fluya en mí Y que tu paz me cubra hasta el fin En la tempestad yo venceré Y por fe Y por fe Mi Dios Caminaré Y al final Al pasar mi cruz Sabré Que un día seré completo Y un día seré completo Y un día seré completo Perdón Y un día seré completo Todavía seré completo Y un día seré completo Abrí Gracias.